Observen, fíjense qué monada. Se llama Biscuit y atiende a las siguientes órdenes. Biscuit, dame una patita. Venga, Biscuit, no me hagas quedar mal ante la cámara. Biscuit, dame una patita. Dame una patita. Rex, dame una patita. Dame una patita. ¿Cómo veas? A ver, lo voy a decir aquí. Lo tiene, Fernando. Lo tiene dominado. Una palabrita más. Acuéstate. 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 No, la patita. Pues nada, porque te informa. Pero qué padre sería tan cruel, ¿no?, de regalarle a un niño un perro que no obedece ni para atrás como ese que hemos visto. Es que es de lo más frustrante, es como regalar un balón pinchado, una cometa que no vuela o una peli de Garci. Pero es que me vais a perdonar, yo creo que al perro le pasa lo contrario que a los presentadores. Él no es bobo. Oye, y con la de gente que hace falta para hacer un programa de televisión, presentadores, productores, directores, nadie se dio cuenta de que ese perro había que cambiar las pilas. Yo los despedía a todos. Y a la que viene en el siguiente vídeo también, en el número 3, siglo arriba, siglo abajo. Ese viene a salir por unos 250 euros aproximadamente. Bueno, pues estupendo, aquí pueden encontrar de todo en esta charcutería, en la calle Alfonso 12. 13. 13, perdón, me he equivocado, en un siglo. A ver, bonita, de Alfonso 12 a Alfonso 13 no has pasado un siglo, has pasado que es la decimotercera persona que se llama. Así has pasado de un Alfonso a otro, así que no te has confundido en un siglo, te has confundido de profesión. Yo creo que esta chica tiene un desfase temporal, es decir, que es una adelantada a su tiempo. Bueno, no, no, retrasada. No, pero es que estáis siendo muy injustos. ¿Qué pasa, acaso nunca os habéis equivocado en directo? ¿Nunca os lo han echado a la cara? ¿Nunca han llamado a vuestra madre? ¿Llamadas anónimas? ¿Nunca han llamado a vuestros sobrinos en el colegio? Dios mío, solo son niños, solo me equivoqué una vez, lo siento. Bueno, y ahora en el número 3 del top 5. El 2, filipollas, el 2. Ah, sí, eso, pues en el número 2, la Real Academia de la Lengua de las Abejas. En estas 8 colmenas, entonces, Pedro, están todas las abejas y me dices que cantan las abejas. Sí, efectivamente, hemos descubierto que hacen sonidos que son musicales. ¿Y cómo es el sonido que hacen las abejas? Las abejas hacen un sonido muy peculiar, todo el mundo lo conoce por el... Pero cuando lo oyes dentro de la colmena, si pones atención, hay conversaciones, hay frases que han... Claro, claro, ahora lo entiendo. Entonces, lo que le pasa a la duquesa de Alba no es que hable mal, es que habla el idioma abejo, ese. Bueno, yo estoy contigo, Juanra, pero además creo que este apicultor lo que está realmente preparando es un libro de memorias de la abeja reina. Sí, sí, se titula la abeja reina muy de cerca. Es más, se conoce, Frank, que no está muy de acuerdo en el enjambre con que los zánganos se casen unos con otros. Y lo del aborto de la crisálida no lo debe bien la reina. Bueno, veo que os ha gustado mucho el remake este moderno de la colmena, pues ahí no queda la cosa. Número uno del top five, la colmena 2, The Revenge. Pedro nos ha traído hasta una zona protegida, muy apartada de Daganzo, para presentarnos a las abejas cantoras. Son casi un millón, pero hoy con el frío no salen de la colmena. Durante 15 meses, este apicultor ha grabado sus cánticos y con ellos ha hecho un disco. El sonido de las abejas siempre me ha fascinado. Mi maestra de apicultura me enseñó cómo se oía una colmena llorar. Cuando una colmena no tiene reina, hace un sonido como un lloro. Esto es muy serio, nos comemos su miel, inspiramos algunos diseños en sus paneles. Ahora este hombre saca un disco con sus cánticos. Amigos, esto es explotación apícola. Mira, madre mía, como se pongan de moda, los realities de abejas, esta colmena es una ruina, el enjambre de los famosos, mira quién zumba. Pero te voy a decir una cosa, Juanra, me parece mucho mejor este disco que ver a esos famosos por ahí de 3 al cuarto bailando sin tono y son. Me parece mejor lo del disco de las abejas. Bueno, las abejas serían zumbidos ridículos y el programa de los bailarines son ridículos zumbando. Hasta aquí el top five, no se pierdan lo que viene enseguida en Caiga quien caiga. Nos hemos acercado hasta la mismísima salida del canal de residuos de esta empresa y hemos traído una botella.